Allá por 2016, nos juntamos junto con Tián Cartier, que es el co-director de la película y socio mío en CalmaCine, con Pia Marchegiani, que nos comentó que estaba haciendo una tesis sobre el litio, la explotación de litio acá en el norte argentino, en Bolivia y en Chile, y a partir de eso, en el momento que nos mencionó, automáticamente dijimos, bueno, tenemos que hacer un documental sobre esto, porque es una temática muy vigente, muy interesante, y tocaba muchos temas que nosotros veníamos trabajando también en otros documentales, eso mismo, a nivel personal, sobre la explotación de recursos, sobre el medio ambiente, sobre las minorías, sobre los pueblos originarios. Cuando arrancamos con la idea del documental, la propuesta fue, básicamente, tratar de bajarlo al lenguaje audiovisual, esta problemática, no desde una propuesta de documental de entrevistas, sino como una búsqueda más artística. Y el primer viaje que hicimos fue ayer en 2016-2017, viajamos a Jujuy, de allí fuimos para Las Salinas, al Moreno, y el Moreno dimos ya directamente con Clemente, con quien empatizamos, jugamos muy buena relación con él, toda su familia, y a partir de ahí, el primer viaje, grabamos más que nada paisajes, estuvimos en Las Salinas, fue más de investigación que otra cosa, después en un segundo viaje volvimos a viajar allá, conociendo más gente, entre ellos Clemente, también ya empezó a acompañarnos en las visitas a otras comunidades, y ahí ya lo empezamos a grabar a él un poco más, lo empezamos a tomar como referente y como personaje central del documental, y en los siguientes viajes, él siguió estando, siguió acompañando, ya ahí le hicimos la propuesta de que él sea nuestro personaje, me dijo que sí, que quería ser, que estaba a disposición de esta lucha, de la manera que sea, así que, que se prestó para grabar allá, y después también viajó él a Buenos Aires, y grabamos algunas cosas acá en Buenos Aires, Argentina. Tenemos la segunda reserva de litio del mundo. Nos condena a hacer una suerte de zona de sacrificio, ¿no? El gobierno tiene una deuda con nosotros. Creo que mirando al futuro es una manera de aportar un granito de arena a la propuesta, al menos de un cambio de esta sociedad de consumo que tenemos, de cuestionar un poco al sistema desde las herramientas que yo tengo, que son más las audiovisuales que otras, y desde ese lado creo que es un pequeño aporte que puedo hacer a lo que viene y al futuro. Yo tengo dos hijos, pienso mucho en ellos, y me gustaría que ellos se puedan meter al mar como me pude meter yo en alguna ocasión, bañarme en un río, tomar agua potable. O sea, cuando uno se sumerge tal vez en esta burbuja más ambientalista, la llamo burbuja porque creo que cuando uno está adentro parece que somos muchos y que va tomando fuerza, pero uno cuando saca la cabeza afuera ve que todo sigue sucediendo al ritmo que venía de antes, y que los cambios reales que se están haciendo son muy pequeños. Se va a estrenar el 1 de agosto, que es el Día de la Pachamama, hasta el 9 de agosto va a estar online en la plataforma de la película, se llama enelnombreelitio.org.ar, y va a estar online durante esos nueve días. Espero que la disfruten y que nos manden sus críticas y reviews si nos interesa. ¡Suscríbete al canal! H forza A ... H ... ... ... ...